muy bien hola amigos ya estamos en la clase número 16 última clase de esta diplomatura muchas gracias por estar ahí muchas gracias por acompañarnos y bueno este como lo prometido es deuda vamos a hacer un cierre como como el que como la clase anterior en donde tuvimos a la doctora jiménez pittre experta en lo que es empoderamiento digital hoy vamos a tener la visita de la magistra angélica cordero que también es doctorando está haciendo su doctorado una persona muy dinámica muy capaz impecable en sus organizaciones yo he estado en dos eventos que ya organizado y han sido espectaculares y en uno que había organizado pero que no se dio por la pandemia que fue una pena pero bueno este no quiero demorarme mucho más en contarle que lo que sí es una docente e investigadora de la universidad estatal a distancia de costa rica una costa rica es una es un país bastante pequeño con una población debe ser en los 7 millones de personas más o menos que tienen la mayor biodiversidad del mundo es un país que se toma muy en serio el tema de la conservación de la flora y de la fauna y del cuidado del medio ambiente así que bueno magister no quiero demorarme más para este dar paso a lo que usted nos viene a contar adelante ahora sí les saluda angélica cordero como le indicaba el ingeniero américo sirvente este acá en costa rica estamos tres horas más jóvenes estamos a las 5 y 19 minutos y les comparto yo soy en la frontera con panamá este en el lado sur de costa rica para lo que no conocen costa rica es un país sumamente pequeño comparto comparado con el de ustedes con esa maravillosa argentina y este tenemos alrededor poco más de cinco millones de habitantes entonces para cuando yo haga mi presentación ustedes dimensionen dónde estamos esperados muchísimas gracias voy a empezar a compartir el tema que me trae acá gracias a la invitación de el ingeniero sirvente y todas las personas que hicieron posible esta diplomatura es la acción social en competencias digitales como un medio para disminuir brechas en una nación y por supuesto la experiencia que hemos tenido en costa rica y sumamente esto realmente lo creo porque se dice que las potencialidades humanas son principal riqueza de un país entonces a mí me gustaría que ustedes me compartan mes este me escriban acerca de eso y quizás el ingeniero me puede leer unas dos o tres frases en la potencialidad humana eso abarca los valores que tenga una nación abarca la cultura que tenga un país y por supuesto los niveles académicos entonces cuando éste hacemos posible una diplomatura por ejemplo como es esta donde se están potenciando profesores profesoras de diferentes países para que puedan cada día utilizar mucho más la tecnología este y que esa tecnología no nos va a ser por encima y no nos haga este digamos como una un tropiezo en el camino como profesor sino que sea una escalón un escalón donde podamos este potencial potenciar cada una de las capacidades humanas verdad y este así llevar riqueza a nuestra nación a nuestro país desde lo más pequeño hasta lo más grande entonces este no sé si alguien quiere comentar acerca del tema en un momento bueno les comento que con pequeñas acciones como lo decía hace un momento este se inicia pero esas pequeñas acciones como dice alicia en el país de las maravillas y no sabes para dónde vas cualquier camino te va a llevar lo que pasa es que no va a ser el camino correcto entonces por ahí ese laboratorio nosotros no sé si lo recuerdas américo es un laboratorio aunque está en una zona sumamente rural cuando ingresamos hace cinco años este no teníamos laboratorio de computación y ese sitio donde está ubicado era una bodega este una bodega con todo lo que se pueda imaginar menos una computadora hicimos un convenio con el ministerio de ciencia y tecnología de modo que esté en este momento tenemos uno de los laboratorios más grandes del país en este sector con acceso obviamente este con la pandemia se nos bajó un poco y hemos ido cumpliendo todas las normativas pero este se ya se está podiendo usar este con el aforo verdad y todas las recomendaciones que nos dan las cualquier persona de la comunidad puede llegar y tener acceso este laboratorio de cuenta inclusive con este adaptaciones para personas con este alguna discapacidad motora visual y demás para que también ellos puedan hacer uso acá damos cursos completamente gratuitos en convenio entre la universidad y este el ministerio de ciencias ha sido un programa sumamente exitoso este coloque esa foto este porque esas botas que miran por ahí la compré en san juan argentina la última vez que fuimos entonces me trajo el grato recuerdo y digo yo la vamos a usar para la diplomatura entonces esto es uno de los programas este programa este también este lo llevamos a diferentes territorios entonces ahí yo les digo una de las situaciones más importantes de que podamos y llevar proyectos programas y actividades este para hacer de conocimiento y dejar la huella y dejar este capacidades instaladas en las comunidades lo primero que hay que hacer es conocer la comunidad en este caso estoy en un territorio indígena de la etnia 9 es una nación que se extiende entre costa rica y panamá ahí estoy por la montaña de repente uno no sabe si está en costa rica o en panamá si hay que caminar a veces ocho horas diez horas alguna alguno de los territorios pero este lo importante es poder conocer para poder adaptar y este proyecto o mi planeamiento a la comunidad eso es una estudiante nuestra una estudiante de recursos de manejo de recursos ambientales y atrás pueden ver las personas de la comunidad usualmente acá y la mayoría se desplazan es caminando a caballo y demás acá este es otro de los sitios para este sitio que fuimos a conocer antes de empezar a dar talleres cursos y demás este pues justamente donde llega el carro hay y nos generosamente nos prestaron un caballo para llevar equipo entre eso computadoras llevamos combustible porque no hay electricidad entonces con este combustible nosotros abastecemos una planta ya instalada dentro de la comunidad y este podemos este hacer uso que soy yo de la computadora del vídeo y demás entonces acá se caminan como unas cinco horas para llegar al sitio donde se están dando estas clases acá fuimos varios compañeros este con lo más grande verdad que podemos hacer son grupos interdisciplinarios en este caso vimos el tema de turismo estuvimos allá este mirando el tema de este emprendedurismo y demás y de comercialización justamente se trabajó el tema de caminos en esta comunidad porque son productores y también el tema de turismo porque hay un turismo biológico y un etno turismo que estaba iniciando a llegar a la comunidad pues para esto ellos requerían tener ciertas destrezas fortalecer ciertas áreas entre esos senderos y este en cuestiones del idioma y más entonces todos tratamos de entrar juntos y pues la comunidad nos dio una bienvenida muy bonita y una acogida increíble donde pudimos este llevar a cabo diferentes cursos y talleres entonces son experiencias yo usualmente me dirijo por fotos y no por algunos textos y demás les quería hablar digamos entre la parte de acción social que nosotros hacemos tratamos de hacer investigación conjunta entonces conforme vamos yendo a comunidades y haciendo todo este tipo de actividades entonces tratamos de ir escribiendo algunos artículos algunas situaciones de lo que vamos observando y cómo vamos actuando porque de el éxito de cada uno de estos talleres actividades y demás pues este algún otro compañero este le puede funcionar o podemos ya no iniciar de cero con una actividad o no es no no sentirnos solos porque algunas comunidades tienen ciertas características similares tomando en cuenta que no todos los territorios son iguales no todos tenemos el mismo idioma y no todos tenemos la misma cultura lo más importante es este tener ese ese apego con la comunidad el saber que no porque somos los profesores somos los que vamos a ir directamente a enseñar sino que todos vamos a aprender este es un ganar ganar un territorio me va a recibir lo voy a respetar y voy a tratar de generar o apoyar este cada una de las actividades sin invadir este o tratar de influenciar para que dejen sus culturas y sus costumbres que es muy importante un proyecto que fue muy exitoso y fue liderado porque no todos lo hacemos digamos desde acá sino que nos apoyamos entre compañeros eso lo lideró una compañera que se llama doña Vilma Peña y su equipo de trabajo es que como le comentaba acá muchos territorios no tienen este fluido eléctrico entonces especialmente los de la etnia 9 entonces este la universidad hizo un proyecto este donde mandó lo que se llamó las mujeres de luz las mujeres de luz fueron capacitadas en la india para armar estructurar este lo que son paneles solares y conjunto a eso se hizo este la compra de estos paneles para ser instalados en las comunidades entonces junto a esos paneles se lleva cierto equipo entre el que es una refri para tener equipo médico entonces ahí vamos haciendo enlaces entre instituciones entre gobiernos locales entre otras organizaciones es muy importante cuando ustedes quieran este hacer proyectos sociales no lo hagan solos traten de estructurarlo pensarlo y buscar aliados aliados estratégicos puede ser que no tengan la persona con el conocimiento para hacer eso pero tienen el transporte tienen el recurso tienen este el conocimiento en territorio de comunidades el liderazgo todo es importante y todos mientras quieran apoyar a una comunidad un territorio un país este siempre va a ser un proyecto exitoso entonces por eso les decía en la anterior filimina si no sabes para dónde vas pues cualquier camino es bueno y lo que se logre va a ser bien pero si usted tiene una meta y si tu meta es grande entonces esa meta es me voy viniendo con personas y así inclusive fue que conocimos al ingeniero sirvente acá en costa rica en ese tratando de capacitar profesores en habilidades en habilidades este informáticas para hacer más amenas las clases y más divertidas y con eso nos unimos a otro grupo de trabajo en de colombia perú panamá este y ahora tenemos un equipo muy fuerte de trabajo en ese sentido en esta ocasión se hizo con este con los compañeros mismos de la universidad con un presupuesto externo al país y se llevaron y las mujeres de luz a la india por seis meses este ya se hizo un proceso interesante entre idiomas y demás porque se llevaban personas de diferentes países en este caso solo fueron mujeres y este lograron inclusive dominar este varios idiomas muchas amistades y lo más importante ya estos paneles se están instalando este en los diferentes territorios junto a eso se hizo con el con el instituto costa licencia de electricidad otro programa de gobierno para tratar de llevar lo más posible en los temas de internet por lo menos un punto mediante una parabólica y demás para que estas personas puedan tener aunque sea un punto en territorio este con accesibilidad a internet esto usualmente eso se hace en las escuelas o en los colegios este también este hacemos programas enlazados a eso como universidad esto es una entrega después de matrícula nosotros somos la segunda universidad más grande del país totalmente a distancia y virtual pero tenemos 37 sedes a nivel nacional unas cuatro subsedes y somos la única universidad que está presente este en con los privados de libertad en las cárceles entonces a todas las situaciones tenemos que acomodar estrategias distintas en este caso estamos en otro territorio este territorio le llamamos la casona y ahí estamos llevando el margen didáctico entonces ellos matriculan indican sus requerimientos dentro de estos puede ser que requieran una computadora perdón algunas veces este un microscopio depende la el área muestras porque si están estudiando ciencias y todo eso entonces nosotros hacemos una labor extraordinaria la semana después de la matrícula y empacamos todo el requerimiento por estudiante y lo vamos a dejar a todas las comunidades y lo más cerca posible de cada una de las comunidades y esto es una de esas muestras en este caso llevamos los tablets microscopios mostreros algunas plantas que quizás van a requerir para experimentación computadoras en demás y esto este totalmente se hizo no no crean que es todo un recurso institucional estos son convenios esto se hizo a través de un préstamo las tablets por ejemplo se compraron a través de un préstamo de banco mundial este que le este mediante un acuerdo para las cinco universidades públicas del país y esta universidad en específico invirtió todo su toda su parte o una gran cantidad de ese dinero en tecnología y en este en aparatos que pudieran facilitar al profesor este el general este videos y demás a veces cuando nos visitaban compañeros de universidades presenciales muchas veces nos dijeron por qué tanto dinero porque estos aparatos están acá nosotros le dijimos para nosotros es importante porque porque nosotros si necesitamos y requerimos que tanto sea llegarle a través de la radio de llegarle a través de la televisión o llegarle a través de los videos a un estudiante pero que la materia es muy clara que el profesor sea capacitado para que pueda producir el material indiferentemente de del medio que se vaya a transmitir o que se decida pero que lo haga bien que lo haga con calidad y que este sea un material de impacto para el estudiante entonces es una ardua trabajo una ardua labor pero como mencionó anteriormente esto se inicia con pequeñas acciones al inicio no teníamos tablet y por acá tenemos una estación de investigación donde vienen muchas personas de Estados Unidos entonces ellos usualmente cuando 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 terminaban de hacer su investigación nos donaban las computadoras y entonces estas fueron las primeras donaciones que nosotros empezamos a hacer a los estudiantes de más bajos recursos estas eran las donaciones después siguió este proyecto un poco más grande donde podemos surtir a los estudiantes necesidades necesidades para que ellos lleven a cabo y culminen una carrera de la mejor forma este fue otro programa este programa se llamó este alfa alfabetización digital y fue este dedicado al turismo de diferentes zonas ¿verdad? 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 En este caso este quizás me van a decir se enfoca en todos los territorios es el otro territorio indígena se llama terraba es un territorio con otra lengua otra etnia totalmente distinta pero se dedica mucho al turismo al turismo y llega acá mucho turismo alemán turismo este chino y este estadounidense ellos hacen convenios y vienen mucho Entonces, para esto ellos requieren tener ciertas habilidades que no están teniendo como temas de facturación. Costa Rica es un país donde se ha vuelto muy tecnológico, de hecho es una competencia muy fuerte que tenemos como país, pero no todos estamos al mismo nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar la competencia para que todos podamos cumplir con los requisitos que solicita el gobierno. Por ejemplo, la factura digital, todo está digitalizado, todos los emprendimientos tienen que estar haciendo la facturación, la firma inclusive es digital acá. Entonces, todos estos sectores deben capacitarse en ciertas áreas y adaptamos los programas para lo que ellos requieren y lo llevamos a la comunidad. Esto es un laboratorio móvil, no sé si ustedes tienen por allá, acá se ve mucho. Esto es una maletita que nosotros cargamos, tiene 20 computadoras, tiene un aparatito que contiene Wi-Fi y tiene proyectores y demás. Y si dependiendo la zona y el transporte, tiene pantallas táctiles y demás que se desplazan al territorio para poder llevar el conocimiento y a las diferentes áreas según el requerimiento. Este es otro caso. Este caso fue para el sector cafetalero. Costa Rica, específicamente donde yo vivo en el sur, es un sector eminentemente cafetalero y ellos empezaron a innovar sus cultivos con variedades y genética. Y tienen diferentes situaciones para exportaciones a Europa y Asia. Pero lo hacen de forma específica para cafeterías específicas porque es un café de muy alta calidad. Entonces ellos también requieren hacer una carta bien hecha. Ellos requerían hacer notificaciones, estar al tanto del correo, poder ver redes sociales, promocionarse. Inclusive ellos, como les decía Américo, son sumamente, o acá somos sumamente comprometidos con el ambiente y otros factores, ¿verdad? La calidad humana. Entonces usualmente en las zonas cafetaleras acá trabajan, lo que son indígenas no. Entonces para esto se crearon guarderías para que mientras los papás trabajan en la recolección, se cuidan a los niños. Se les enseñan también, se les dan clases, se les enseña leer, se les enseña salud, se les enseña detrás y demás. Obviamente esto no lo hace la universidad como tal, sino se hace a través de convenios con el gobierno para que ellos estén recibiendo educación y sus padres estén en su sector laboral. esta era parte de mi presentación me gustaría diger un poco los mensajes que tengo pero porque a la hora de compartir no lo podía leer bueno invitamos a los colegas para que puedan escribir comentarios que los va a poder leer nuestra invitada muy bien, Carlita dice que es importante respetar cada cultura y sus particularidades bien, Iris te manda saludos desde Colombia Angélica, Iris Jiménez Pitre dice Iris, quisiera que nos comentaras cuáles han sido las estrategias que han implementado para que los estudiantes estén dentro de esa inclusión educación digital educación para todos ay claro Iris este mi estimada amiga un abrazote ya está el desierto de la Guajira pues este muchos por ejemplo estamos recientemente nos solicitan específicamente una capacitación en arte dibujo, pintura, escultura y es poblaciones con diversas discapacidades entonces a esa población se les estructura un programa para lo que ellos requieren otra situación es por ejemplo a la hora de matricular el estudiante en carrera ellos van diciendo qué tipo de discapacidad tiene la consulta básica de matrícula usted cuenta con alguna discapacidad entonces cuando se le hace esa consulta el estudiante dice sí o no y si es sí entonces se especifica si su este su discapacidad visual entonces tu material te va a llegar en braille no te va a llegar un material que no sea adecuado para vos si tu discapacidad es que es una visión distinta o sea poca que requiere libros con letra grandota además eso también se hace los exámenes también se adecúan si su discapacidad es que es sorda entonces tiene material en lesco si usted es indígena que es otra de las consultas en temas de matrícula también se le hace un seguimiento a través de nuestras trabajadoras sociales donde inclusive tenemos algún material adaptado si así lo requieren entonces eso va dependiendo desde su matrícula en la universidad que usted especifica mira mi discapacidad o mi problema mi discapacidad perdón mi discapacidad viene siendo equis o por ejemplo nosotros tenemos muchos estudiantes con autismo son sumamente eminentes en informática pero qué sé yo su trabajo no puede ser grupal este yo no puedo exponerlo qué sé yo que me haga una fila en la universidad entonces todas esas particularidades se atienden dentro de nuestras posibilidades a cada uno de ellos entonces es muy lindo por ejemplo yo sé cuáles estudiantes tengo yo particularmente me encargo porque me encanta un tiempo de matrícula atiendo la población autista igual le entrego el material a su casa directamente o sea yo me desercioro con los choferes de que eso sea y así yo sé que están los compañeros desde los diferentes territorios cómo acceden al equipamiento los alumnos y los docentes bueno los alumnos como le indiqué dependiendo lo que requieren así la universidad se les entrega pero eso también tiene que ver con el tema socioeconómico si es un alumno que tiene bajo recurso por lo tanto se le van a dar beca es una universidad que tenemos alrededor del 70% de becados y como un 85% de mujeres es una maravilla para las mujeres y ojalá mujeres que tienen niños que son jefas de hogar y demás se les da muchas oportunidades y ellos dicen bueno es como la mejor experiencia del mundo y otro dato interesante que hemos descubierto y no por una investigación que la haya hecho nuestra universidad sino una universidad hermana es que los graduados nuestros son los que más persiguen las empresas ¿por qué? porque son personas que se les llevó a un nivel de que ellos buscan de que ellos son generadores y además por nuestra metodología de aprendizaje vamos a ver dice Jessica Bolivar es que la estrategia digital que utilice para poder incluir a todos fue dividir a los grupos según sus posibilidades así que me quedaron alumnos con conexión y a los que no se les utilizaban llamadas para de voz para explicar excelente no de hecho que es una muy buena estrategia esa excelente felicidades saludos a Venezuela muchísimas gracias doña Leticia excelente yo no sé si los compañeros acá de los jerarcas que acompañan a Américo quisieran hacer alguna consulta yo agradecerles por el tiempo y por creer en estos programas tan bonitos que tenemos por acá bueno yo como vamos a hacer un cierre entre todos en el momento en que cada uno le otorgue la palabra que te hagan la consulta lo importante de esto es que yo quería que todo nuestro alumnado tuviera una misión de cómo desde los distintos países se hacen o se encaran este tema de política pública y de capacitación y cómo todos coinciden con el tema de la competencia digital entonces Costa Rica tiene una gran ventaja que es que el 8% de su presupuesto está destinado a educación y además no tiene ejército entonces es un país que realmente ha pensado en llegar a todos los rincones cuando les dijo la cantidad de sedes creo que contó que tiene 26 sedes que son más que las universidades que tiene el país y eso son las sedes de una de las universidades públicas de Costa Rica así que realmente hay un esfuerzo grande hay un esfuerzo grande 37 37 37 37 37 son más que las universidades argentinas así que se dan una idea de que hay un esfuerzo muy grande en querer capacitar y además está con un montón de comunidades originarias entonces a esas comunidades también las están formando y no solamente las forman en el concepto de la educación que nosotros entendemos sino que además desde la universidad salen a trabajar con aspectos que tienen que ver con el turismo con aspectos que tienen que ver con el cultivo hay proyectos espectaculares en lo que yo he visto que la gente de Cordero trabaja que tiene que ver con recuperación de especies o sea hay una preocupación interesante y esto de tener una visión global de cómo en algunas comunidades se está trabajando sirve para que cuando ustedes vayan a trabajar en alguna comunidad no importa que sea originaria sino en cualquier comunidad alguna de estas estrategias que me pueden servir bueno yo para ir haciendo el cierre angélica y te agradezco muchísimo que estés ahí y te pido que no te vayas para que cerremos contigo que no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Gracias por ver el video.